Hola amigos, soy Eva García Guerrero, escritora de fantasía, ciencia ficción y terror. Eva Guerrero, ponme en mis libros, y me han invitado de Pórtico para que os enseñe mi habitación propia, el lugar en el que escribo la mayor parte del tiempo, al menos, aunque no es el único lugar, todos somos un poco nómadas en esto de la escritura, pero sí que es el despacho el lugar en el que más horas paso escribiendo. Bueno, pues como veis, aparte del ordenador, la pantalla, mi teclado, super teclado, steampunk, ahí es donde tengo mis archivos de escritura, mis novelas, las mil versiones, las galeradas y todas estas cosas, pues aparte de eso, mi despacho, mi espacio, también es el lugar en el que guardo parte o gran parte, la mayor parte de mi biblioteca de ciencia, ficción, fantasía y terror. En este cuarto solamente hay libros de género, como veis, no quiero mover mucho en la cámara, porque antes lo intentaba, ahora ha sido un completo cateclismo. Pues bueno, aquí tengo mis libros de género y lo prefiero así, porque si tengo que consultar algo, los tengo cerquita. El resto de libros los tengo en el salón, en una gran estantería, y así engaño a la gente que viene y creen que soy una persona más o menos normal y poco friki, pero no, mi corazón está aquí, en este despacho. Luego os enseñaré, si queréis, bueno, los libros que hay, muchos de ellos los tendréis vosotros, hay clásicos de la ciencia ficción, desde, lo que sé, pues desde Asimov, Clarke, Bradbury, pues todos estos que nos gustan, Fantasía, Mi Señor de los Anillos del Año del Catapum, también está por ahí, no sé si lo veis, ahí no sé si está con mi garbolita más arriba. Y luego tengo estas estanterías de aquí, estas estanterías de aquí son de autores nacionales, hay que leer a los autores nacionales, me gusta leer lo que se hace en mi propia lengua, y pues también adquisiciones de hace nada, porque uno nunca para de comprar libros, como bien, como bien sabéis, pues tengo de todo, tengo de todo, desde Ursula Kalevin, Natalia Butler, ya os he dicho, George Martin, bueno, y cositas raritas también, pero no está todo aquí, pero gran parte, gran parte sí. Luego también tenéis aquí, no sé si lo veis, un instante con mis libros. Entonces, aquí tenéis Huella 12, que fue mi primera novela de ciencia ficción, Un fix-up, Planeta Olvido, Fantasía Contemporánea, y, ostras, que me cargo todo. El último es Asimilación. Asimilación 1, el futurista. Luego tengo también todas las antologías en las que he participado, pues la última de ellas, por ejemplo, Excelsior, 2023. Y, eh, deciros que mi despacho o mi habitación propia es un lugar bastante femenino. Aquí tenéis, por ejemplo, a las chicas, ¿eh? Chicas, saludar, chicas, hola, hola. Y después, pues también, mis chicas bidimensionales o de cuadritos. Cuadritos, no sé si, a ver si puedo, sin mover demasiado la cámara. Bueno, ahí me veis a mí, en uno de los cuadros. La astronauta, realmente aquello era la portada de una revista valenciana, plaza, que, pues, llevaba en su cubierta el dibujo de otra astronauta. Pero yo quise estar ahí, le pedía a un amigo ilustrador que incrustara mi cara en el cuerpo de esa astronauta feminista y poderosa. Lo que yo quería ser. Pero bueno, también os quería hablar un poquito de mi proceso de escritura. Ahora, veréis, pues, aparte de los archivos, donde os he dicho que están todas esas cosas, yo trabajo, sobre todo, con libretas, con libretas y cuadernos. Aquí tenéis, por ejemplo, una. Que tienen distintos usos. Me gusta rodear a la escritura de cierto ritual, ¿no? Pues hay gente que lo hace con el café, con, no sé. A mí me gusta rodearla de objetos hermosos o que tengan un poquito de belleza, ¿no? Y las libretas son uno de ellos. Luego, pues, los dibujos, los colores, todo este tipo de accesorios, ¿no? Pero las libretas tienen funciones importantes. Aquí tenéis todas mis libretas, o parte de ellas también. Por ejemplo, cada vez que comienzo una novela, comienzo también una libreta. Esta, por ejemplo, es de Huella 12, la primera novela que escribí. Y aquí tenéis, por ejemplo, estructura de uno de los capítulos que escribo yo. En este tipo de libretas, pues, todo lo que se me ocurre alrededor de la novela que voy a escribir. Pues, desde la trama, detalles que no quiero que se me olviden en el futuro, preguntas que me hago a mí misma, cómo vas a seguir por aquí, no sé. Yo soy bastante brújula, entonces este tipo de libretas me vienen bien, ¿no? La estructura de otro capítulo, presente, pasado, presente, los narradores, hojas que se caen, referencias a usar, etc. Cada novela nueva, pues, tiene su libreta. Luego hay otras libretas más prosaicas, pues, como esta, que es para la libreta de las listas, ¿no? Las listas, ¿qué tienes que hacer?, ¿dónde tienes que mandar este cuento?, convocatorias, etc. Y luego tengo unas libretas muy importantes, que yo les llamo, ¿eh?, qué bonitas. Yo les llamo libretas disparadores. ¿Y por qué les llamo así? Sí, pues, porque en ellas apunto muchas cosas que leo, muchos contenidos de otras novelas que leo, y de otros libros, ensayos, etc. ¿Qué cosas subrayo, anoto a los márgenes, perdón por los puristas, para luego apuntar en estas libretas? Pues, de todo un poco. Desde recursos, pues, no sé, transiciones entre escenas que me llaman la atención, narradores, descripciones de personajes, de lugares, palabras que se repiten, no sé, cualquier cosa de estructura que me llame la atención a alguna metáfora, a alguna reflexión, si es de algún tema que me interesa o que es persistente en mi temática, no sé, pues, la muerte, el tiempo, tal, las anoto también. Y en ese caso, y hay casos en los que sufro algún tipo de bloqueo o, pues, instantáneo, ¿no? De estás escribiendo y de repente, ¡ay! no sé por dónde seguir. Y estas libretas sirven para eso. Las hablo, las abro por cualquier página, cojo cualquiera de ellas y comienzo a leer. Y llega un momento, un clic, que leo una palabra, una reflexión, un recurso, una forma de hacer las cosas distinta. Y esa idea que tenía en el ordenador se mezcla con esta idea que estoy leyendo ahora y genera, de repente, una nueva vía, una bifurcación de pensamiento que me pone en marcha de nuevo. Y para eso me sirven. Son las libretas disparadores. Y poco más, pues, tengo muchas más libretitas, pequeñitas. Pues, algunas son de diccionarios, otras de ideas que se me ocurren para futuras cuentos o novelas. Hay libretas que son solo para cuentos, concursos literarios. Pues, bueno, eso es lo que os quería contar de mi proceso de escritura. Y espero que os haya servido de inspiración algo de lo que os he contado. Besitos.